Durante los primeros 100 días de la nueva administración del gobierno provincial de Napo, el prefecto provincial decidió adquirir nueva maquinaria con la finalidad de fortalecer el trabajo en lo que a vialidad en las comunidades concierne. Más aún cuando las lluvias afectaron seriamente la movilidad de productos y personas. Tras legalizar los permisos de funcionamiento, este inicio de semana el prefecto entregó las llaves y dispuso su traslado inmediato hacia los frentes de trabajo. Nosotros como trabajadores asumimos con toda la responsabilidad, comprometidos en cuidar primeramente la maquinaria nueva y luego cumplir con nuestras obligaciones como trabajadores. Roberto Rivadeneira lleva más de 40 años de servicio en el gobierno provincial, en los cuales 38 ha operado maquinaria pesada, construyendo caminos vecinales y proyectos de desarrollo comunitario. Dice que su responsabilidad con la nueva retroexcavadora es servir a la ciudadanía. Me gusta trabajar, no me gusta estar parado, a veces cuando toca estar por ahí, a veces de gana, yo prefiero mejor seguir adelantando el trabajo para no dejarme acumular. Francisco Quiñones es también operador desde hace 8 años. Le ha tocado alejarse de su familia por más de 3 semanas, en muchas ocasiones, con tal de cumplir con su trabajo. Hoy que cuenta también con una máquina nueva, está dispuesto a seguir trabajando mucho más. Siempre ha sido muy fructífero trabajar y colaborar, más que sea con unas horas más, que esa es la recompensa que hoy se está dando. El prefecto al entregar la maquinaria solicitó responsabilidad, cuidado y sobre todo trabajo a los operadores e hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir con Mingas para avanzar con las obras, que son de beneficio común. Claro, desde luego entregaremos el cemento, el hierro, los materiales, las boquetas estarán ayudando, la excavadora estará ayudando, pero la ciudadanía también tiene que colaborar. Empoderamiento, apoyo, Minga, Huangurisha, Tarabangá, Tucuira, Ayucunaras, todas las familias que quieran beneficiarse de un proyecto, Huangurisha, Tarabangá, en conjunto con las autoridades y la comunidad. Al respecto del malestar ciudadano, en torno a la llegada de los operadores a los frentes de trabajo por cuestiones legales, el prefecto dijo haber encontrado una solución apegada a derecho con el ministro de trabajo y sobre todo haber dado directrices internas que no perjudiquen a los trabajadores, pero que a su vez cumplan con su jornada laboral. Ha logrado ya que esto se apruebe por parte del ministerio de trabajo, tenemos ya la documentación correspondiente, y vamos a trabajar en jornadas 22, 8, y se logra pues que ya realmente la jornada sea de 8 horas, porque si no había mucho reclamo de la ciudadanía que la jornada era de 3 horas, de 4 horas, ya que marcaban aquí hasta trasladarse a Chontapunta, llegaban en 2 horas, luego tenían que salir con 2 horas de anticipación para venir a marcar aquí a las 5, de manera que eso se ha eliminado ya. Para los días siguientes se tiene previsto la movilización de los vehículos pesados y livianos que se encuentran en proceso de matriculación y legalización. Entena con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Ali TV, tu televisión amazónica.